Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es su amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es su amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Y nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tu palabra me sostendrá Y esa es mi seguridad Los pelos están cayendo Y puedo ver con claridad Y mi fe, mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Y nunca pierdes el control No, no Tú nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Tú tienes el control Y nunca pierdes el control No, no Y de lo que vendrá Tú tienes el control Y nunca pierdes el control No, no